Hola a todos, bienvenidos otra vez a mi canal, mi nombre es Dani Cabañas, para los que no me conocen y para los que sí, muchas gracias por estar de vuelta viendo un nuevo videíto el día de hoy lo sentimos, pero cuando lo había subido, algo pasó con mis grandes habilidades tecnológicas que desapareció mi video, entonces lo tuvimos que grabar otra vez un full face de Dolce & Gabbana todo el maquillaje que tengo de ellos, este obviamente es el look que logramos muy bonito, muy natural, glowy, con unos labios de impacto para este verano con un color super wow, ojos naturales, me encanta yo sigo sin entender por qué la gente no habla más de esta marca se me hace precioso, ya ahorita les iré contando un poquito más de cada producto de su aplicación y todo, pero de verdad wow si quieren saber un poquito más del maquillaje de esta marca, como se aplica, como etc sigan viendo este video, muchísimas gracias por estar aquí y espero que les guste para empezar, esto obviamente no es de Dolce pero voy a preparar mis labios con el Lip Glow Oil de Dior en el 01, nada más para que los tengamos bien hidrataditos para el Liquid Lipstick y ahora, de bases tenemos tres, ok la primera que compré fue esta de aquí que es también así como, bueno no es, no es Cushion Foundation esta se llama Precious Skin Perfect Finish bueno, dice Cushion Foundation con SPF 30 pero no es tu típico cushion porque si ven tiene una, como una redecita y el maquillaje es más bien una cremita dentro de la red este es el 120 Nude y bueno, no creo que se vea mi gran swatch pero esta es un poquito más con cobertura yo diría una media y te perfecciona la piel muchísimo o sea, que se llame Precious Skin de verdad, siento que es exactamente lo que hace te la perfecciona, parece como que de porcelana muñequita muy linda luego compré esta otra de acá que es de la colección Solar Glow y este sí es como que tu típico Cushion Foundation esta también es en el tono 120 Nude tiene 50% de protección solar y se llama Healthy Glow Cushion Foundation entonces, para empezar, ¿no? o sea, el empaque de Dolce Lana no creo que haya algo así que se le compara está precioso compras las cajitas aparte de los repuestitos de los maquillajes me encantan, están preciosos este te deja súper, súper, súper natural o sea, parece que no traes nada en tu piel o sea, que es tu piel un poquito perfeccionada natural no es tan glowy como lo dice su nombre pero se ve preciosa y es como para, no sé o sea, siento que como para playa que parezca que eres tú así y el tercero es este de aquí se llama Millennial Skin on the Glow Tinted Moisturizer entonces, pues es un hidratante con color básicamente protector solar del 30 y este, tuve que bajarme un tono lo compré en el 120 que es mi tono normal pero no sé por qué estaba muy oscuro y se oxidó un poquito, siento entonces me bajé al 110 y me quedó bastante bien viene con su pump muy práctico y este es el que les he dicho en mi Instagram que es un filtro para la cara en público, en vivo, en fotos o sea, te deja una piel preciosa me encanta como para el diario este sí es mucho más glowy que este de acá efecto luminoso y este es el que les quiero enseñar ya si luego quieren como que les enseñe cómo se ven alguna de estas otras dos me dicen pero les quería enseñar como que las opciones que he probado por si ustedes quieren más cobertura y más perfeccionado si quieren que no parezca que tienen maquillaje o si quieren todo lo que está de moda que es como el efecto glowy super hidratado de la piel verano, etc este va a ser el que van a querer comprar voy a poner un pump como ven si es como textura literal crema mi técnica básicamente es la de siempre poner puntitos por toda mi cara y vean como les digo literal crema hidratante esa es la textura no te da exceso de cobertura pero te empareja la piel te empareja el tono y se sigue viendo natural y luminoso entonces eso es un pump y siento que ya se ve muy linda ahora si queremos poner un poquitito más ni siquiera es esto es un pump completo la verdad la verdad es que cuando uso esta ni siquiera uso corrector o sea esto mismo me lo pongo acá y se sigue viendo muy 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 natural entonces este es el acabado quiero que vean lo bonita que se ve lo natural este lo luminosa pero tampoco parece que tengas hilos de maquillaje y esta es de esas bases que entre más va pasando el tiempo mejor se va viendo entonces la verdad es una base preciosa que se la recomiendo muchísimo si buscan este tipo de cosas en sus bases el polvo translúcido es que tienen es de esta misma colección de la solar glow solo que ha estado out of stock el translúcido o sea que no tiene tono durante años y solamente está a un humilde oscuro entonces no lo he podido probar voy a agarrar tantitito de mi airbrush flawless finish de Charlotte Tilbury que ya prácticamente se me está acabando y nada más voy a poner tantito en la zona T porque viene otro de mis productos favoritos que es este de acá es el bronzer de la misma colección solar glow se llama ultralight bronzing powder y yo lo tengo en el tono 30 sunrise entonces nuevamente no esto está wow y el diseñito de acá también estaba precioso pero lo he usado mucho entonces huele delicioso huele a vacaciones es híjoles es que o sea lo ves aquí y parece mate pero te da como una luminosidad hermosa pero sin que sea con pedacitos de glitter ni nada de eso entonces este es bastante construible si les había hablado de él en uno de mis videos de mis cosas favoritas del momento pero es bastante construible y se ve súper 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 natural también se me hace que este 30 es un tono bastante pues neutral no es ni tan cálido ni tan frío entonces te sirve como para un dos en uno de darle definición a tu a tu cara y también un poquito de calidez y ese bronceado que queremos sin tener que usar dos productos diferentes si los suyos de verdad es el look así como que mediterráneo de que acaban de venir literal no de Italia así bronceadas fabulosas esto guau 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 y de blush tenemos este de aquí que se llama blush of roses y yo lo tengo en el tono 200 ups 200 provocative que viene con su brochita esta que la verdad no uso pero el tono esta lindisimo obviamente rosa y este blush la verdad es bastante mate pero se ve muy muy lindo así como dos pero se ve lindisimo ese tono se me hace super versatil porque aunque lo tuyo no sean a lo mejor los blushes muy rosas este siento que esta bastante versatil neutral pero te sigue dando ese toquecito rosita como de femininidad femininidad femininity feminidad de eso pero se ve como no se hasta sofisticado yo creo mi imaginación al menos o a lo mejor así nos hace sentir usar estas cosas no lo sé como pudieron ver desde el principio lo que si tengo puesto son mis cejas no tengo ese si productos nada más traigo tantito de mi lápiz de dior pero vamos a seguir justo con los ojos lo que me llamó la atención mucho fueron estos de acá que son como eyeshadow sticks estos no traen el nombre aquí puesto literal dice eye shadow stick wow y tengo adivinen que tonos tengo el dahlia 9 y el pink 8 entonces son como pues tus típicos colorcitos el rosa y el morado con esto puedes hacer un look de que en 3 segundos increíble entonces les voy a enseñar lo que yo hago con estos dos es como el de diario que también está facilísimo agarro el rosita me voy a acercar un poquito más para que puedan ver pero agarro el rosita y literal me lo pongo por todo el párpado estos si tienen brillitos no le tengan miedo a ponerse brillito en en el pliegue del ojo se ve hermoso y más en verano entonces como pueden ver este está sutil pero es como con brillito color champagne un rosa palo hermoso lo pongo así prácticamente por todo el ojo nada más les doy una mini difuminada y a veces este así de que me lo subo un poquito más y es el look del día pero si queremos darle un poquito de profundidad e intensidad agarro el moradito y lo ponemos acá arriba así o sea de verdad no tienen que tener cuidado con esto y con la misma brocha nada más empezamos a difuminar y vean lo fácil listo tú lo puedes ir cargando si quieres un poquito más este el moradito a lo mejor aquí en la ve externa pero digo hasta la verdad con el dedo no necesitas brocha porque perfectamente se puede muy natural muy sutil pero se ve arreglado lo puedes cargar un poquito más y aunque sean en crema no se corren durante todo el día no tienes que usar primer ni polvos ni nada porque de verdad así se quedan este es el rimel que tengo no trae tampoco fíjense que mucho nombre dice que está en negro color sicilia pero se llama como volumize algo ice se los dejo aquí pero bueno el empaque que les puedo decir para ser un rimel pesa o sea de todos los que tengo es como el más pesadito que se siente lujoso está precioso es así un poquito en forma de reloj de arena pero no tan gigante que te vaya a estorbar no me las voy a enchinar vean nada más se me hace que se ve súper súper bonito o sea como que las alarga las separa les digo el volumen a mí no se me hace que sea lo que sea el fuerte de este de este rimel pero o sea como abaniquito alargadas y separadas eso es lo que les puedo decir no he tenido problemas con que se me corra se me transfiera al párpado de arriba este abajo nada aunque no sea contra agua este y se quita relativamente fácil en la noche se me hace como muy coqueto que te deja los ojos muy coquetos y ahí vamos quedando nada más nos quedan los labios yo tengo liquid lipstick entonces para mí tienen de los típicos de barrita pero yo tengo liquid lipstick mate en dos tonos uno se llama rose 4 y el otro pink 5 entonces no son los más creativos con sus nombres pero les voy a enseñar los dos colores que tengo un literal como que rosa mexicano fuchsia muy fuerte padrísimo y este es un poquito más frito a lo mejor muy muy lindo también este ya lo usé en una boda me duró de que toda la noche están lindísimos también obviamente el empaque a estos si se llaman dolchísimo dolchísimo siento que te han de durar años porque literal tienes que quitar casi todo lo que te sale aquí para ir poniendo de poquito a poquito como pueden ver el pigmento está definitivamente ahí y son bastante aterciopeladitos obviamente este color está perfecto para verano diría yo pero vieron que literal le quité todo el producto del aplicador y aún así con una sola metidita me cubrió perfectamente todo no le tienes que dar dos veces el pigmento está ahí estos tardan un poquito más en secarse y a lo mejor en el primer como contacto tiene un poquito de transferencia pero como que nada más o sea quita con lo mejor un exceso y luego ya no se te mueve y siento que parte de eso es por lo que son tan cómodos que no son secos acartonados que se te ven todas las imperfecciones y rayitas de los labios para nada no tienes ningún problema de eso con estos liquid lipsticks y vas como que natural o un ojo así como que muy clarito y le pones un labio así wow este es el look terminado ya me acomodé un poquito mejor el cabello pero la piel de verdad se me hace una cosa no ha habido ningún producto literal de todos los que he probado que no me haya gustado de esta marca me encanta me encanta como se ve todo absolutamente todo si ustedes han probado alguno de esta marca o si se les antoja déjenme saber ahí en los comentarios porque se me hace raro de verdad que no haya tanta gente hablando de esto a mi se me hace increíble espero que les haya gustado el video y nos vemos en el siguiente bye bye Gracias.